que vivieron tanto los dueños como los clientes que se encontraban en un comercio muy conocido de aquí de Guaymagen. Estamos hablando de Churrico porque ayer cerca de las 22.30 horas del miércoles por la noche ingresaron dos sujetos a este local y la verdad hicieron a todos pasar momentos de mucha angustia, de mucho temor. Allí, esa tradicional esquina que muchos conocen y aparte esta empresa que lleva años de trayectoria aquí en la provincia de Mendoza, en O'Brien y Alverde. Allí entraron estos dos delincuentes armados y, bueno, asaltaron y provocaron el temor a los clientes y a los dueños del lugar. Ingresaron, amenazaron a la cajera y también a todos los que estaban allí en el local. Bajo amenazas con armas de fuego, robaron entre 5 y 6 mil pesos de la caja. Además, le robaron dinero a los clientes y también los celulares. Los asaltantes escaparon en segundos sin dejar rastros. Las víctimas inmediatamente llamaron al 911, le dieron las características de los atracadores, pero no fueron encontrados en las inmediaciones. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad para identificarlos. La causa quedó en manos de la oficina fiscal número 8, que aún está sin detenidos. Vamos a escuchar al dueño del local, Daniel Agüero, que esto nos contaba. Tuvimos una mala visita anoche, vinieron dos personas armadas, entraron, intimidaron al personal, se llevaron lo que se tenían que llevar y nos quedamos, como siempre, en ascuas, porque esto yo no le veo vías de solución. Acá tenemos personal de vigilancia, nos preocupamos por tener toda la guarda más precisa que podamos, pero no hay caso. Llevaron ahí, creo que algo de 5 o 6 mil pesos y se llevaron unos celulares. A las chicas que hacen el reparto a domicilio, también le pegaron, se llevaron la platita que había hecho. Bueno, un desastre. Muy violento, ¿no? Sí, muy violento, muy violento. ¿Estaron armados? Estaron armados, eran dos. No deben haber demorado más de 20, 30 segundos. Y bueno, menos mal que la gente, yo las tengo hablado, para que nadie se haga el patriota. Se tiran al suelo, entreguen todo y se acabó. Acá nadie se haga el mal, el valiente, porque ante esa situación corremos más riesgos. Con respecto a las veces que le han robado, ¿en otras oportunidades han venido? Y con esta van tres veces. ¿En poco tiempo? Sí, 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 en poco tiempo. Pedirle a Dios que nos proteja, pedirle a nuestros políticos que se decidan a cuidar a la ciudadanía, porque esto no va más, esto no va más. Cuando no se trata de los alcohólicos que te matan en la calle, se tratan de los chorros, es una cosa que no sabemos dónde está la solución.